Durante la temporada de cruceros 2017-2018, se espera la llegada de 33 cruceros y alrededor de 34.000 turistas. El primer buque en arribar fue el MS Sandam al puerto de Manta, provincia de Manaví, con 1.318 pasajeros y 608 tripulantes. El Ministerio de Turismo estuvo para recibir a los turistas, quienes visitaron el Museo de la Ciudad, la feria artesanal en la Plaza Cívica de Manta, donde los artesanos del lugar mostraron a los visitantes sus habilidades, especialmente con el tejido de los sombreros de paja toquilla, que son muy requeridos y valorados por los cruceristas. También comercializaron figuras de tawa, réplicas de cerámica de la cultura manteña, hamacas y artesanías elaboradas en cabulla. La estancia en Manaví incluyó además la visita a Montecristi, así como caminatas, paseos y ciclismo por los sectores aledaños a la ciudad. El crucero MS Sandam pertenece a la línea de cruceros Holland America Line. Está considerado como un verdadero museo flotante. Los cruceristas que viajan en el Sandam son de Estados Unidos, Canadá, Australia, China, Chile, Reino Unido, Holanda y Corea, y sus edades oscilan entre los 60 y 79 años. Ellos buscan destinos nuevos y naturales para disfrutar de nuevas experiencias de vida. Las principales líneas de cruceros que arriban con el mayor número de pasajeros son Royal Caribbean, Norwing Cruise, Line Holdings, Carnival Corporation, entre otros. Al puerto de Manta llegarán 20 cruceros, mientras que a Guayaquil llegarán 9. A Isla de la Plata 2 y a Puerto Bolívar 2. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano.